El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes, invadidos por este espíritu navideño. A muchos les llega en forma de regalos de alegría, a mí me llegó en forma de gripa y me tiene invadido este espíritu navideño. Pero estamos aquí con la misma alegría de todos los días para compartir este espacio, este rato que nos damos las familias en este paso a paso para seguir tejiendo hogares y haciéndonos mejores familias y mejores personas. ¿Qué más, Moni? ¿Vieron qué? Gózeme, gózeme. Yo sé que estoy hablando muy raro. No se hace reír, me llora. Yo sé que tengo voz de reno, yo sé, pero más navideño todavía. Se le metió el grinch por la nariz. A todos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio, gracias por seguir con nosotros aún en esta época de tanto agite, de tanta cosa por hacer, de tanta preparación, festividad, reuniones de amigos, amiguitos, amigotes, eso resulta con quien reunirse por todos lados y cosas para hacer todos los días. Y aquí seguimos acompañándonos, llenándonos de herramientas para emprender, continuar, avanzar en este camino de la crianza, la maternidad, la paternidad, para que entre todos, paso a paso, vamos tejiendo hogares. Libre de todas las actividades escolares. Libre soy, libre soy, no, todavía no. Todavía no, todavía le falta. Todavía no, Florencia no ha terminado. Y si hicieras homeschooling, si hicieras educación alternativa, enseñanza en la casa, ¿ya se habría acabado, ya estaría todo el mundo en vacaciones o todavía no? Yo creo que esa nunca para, de hecho, los que están en la educación regular y tradicional, cuando salen a vacaciones, entran al homeschooling. Es que yo creo que todo el tiempo estamos haciendo eso, lo que pasa es que tal vez no somos conscientes de ello, pues ese es nuestro tema de hoy. Se puede llamar homeschooling, educación alternativa, educación en casa. Si a ustedes les ha picado ese bichito del interés por hacerlo en casa, si no saben cómo hacerlo, si lo han hecho, si lo están haciendo en este momento y tienen una experiencia que contar, si quieren iniciar ese proceso y no saben cómo, pues llámenos al 268-6033, nos preguntan, nos comparten sus opiniones, sus experiencias, y aprendemos todos de este tema que cada vez, creo yo, se expande más en nuestra sociedad y genera mayor interés en muchos de nosotros. A mí personalmente me llama la atención, me gustaría intentar, sino que creo que al igual que mucha gente, todavía estamos llenos de muchos prejuicios y tenemos muchas cositas. Y es de pronto lo que vamos a tratar de aclarar aquí también con nuestros invitados. Varias cosas por decir. De esos nombres que usted mencionó, que educación en casa, homeschooling, educación alternativa, a mí el que más me gusta es la educación experiencial, que creo que es lo que más identifica el método, que es aprender haciendo, a partir de la experiencia, en el lugar de los hechos, ¿cierto? Y lo que va sucediendo se va convirtiendo en aprendizaje a través de una emoción. Yo creería que más que los prejuicios que se tienen con respecto a este tipo, también de alternativas para educar a los hijos, es como la falta de recursos, de tiempo, de sentirse uno capaz, como padre, de poderle guiar la educación a sus hijos. Yo no me siento capaz, o sea, me moriría del susto, no sé ni por dónde empezar, no sé ni dividir ahora que le voy a enseñar a los niños, por Dios. Entonces, van siendo bastantes cosas que se van sumando. El tiempo, las restricciones tal vez económicas, que ahora vamos a hablar un poco de la balanza, cuando uno renuncia al sistema tradicional, cómo se puede ahorrar ese dinero para invertirlo en tiempo en sus hijos, y cómo eso va también compensando todo ese nivel educativo. Pero como son tantas las preguntas, y es tal vez una opción cada vez más llamativa por esa frustración permanente que sentimos con el sistema educativo tradicional, que es tan lento, que es tan criticado, pero tan despacio y tan lenta su transformación, pues aparecen estas opciones que se van volviendo para ustedes como padres. A mí me resulta muy atractiva, pero yo definitivamente paso. Pues yo no me siento en capacidad, pero hay muchos papás que tienen la duda, las ganas de hacerlo, por dónde empiezan, cómo se hace, todo esto, pues la idea es que hoy lo aprendamos. Así que bienvenidos. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, nuestra línea para que se comuniquen desde ahora mismo con nosotros. Nos vamos a conectar hoy con un video que yo no sé si este papá sea de la educación alternativa. No, no, no es. Yo cancelé ese video porque les tenemos una sorpresa, incluso es sorpresa para Leo. Es que por eso digo yo, no sé si sea la educación alternativa o no, pero entonces nos conectamos con... Esto es de Navidad de paso a paso. Leo, esta es la sorpresa que les habíamos estado preparando, es que está recién salido del horno, por eso ni Leo sabía que íbamos con este video, teníamos otro video preparado. Sorpresa para mí también. Pero para que alcance a estar el aire todos estos días, pues vamos a estrenarlo desde hoy. De antemar, muchas gracias a todas las familias que nos mandaron sus fotografías para estar en este regalo navideño que hoy compartimos con ustedes. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está nuestro video! tú eres mi Navidad para decirle a nuestros hijos, a esas personas que amamos, que ellos son nuestra Navidad, nuestra alegría en esta época y felicitaciones y gracias a todas esas familias que enviaron esas fotografías a todas las familias de paso a paso pero también un agradecimiento súper especial y esto tengo que hacerlo público más allá del cariño porque me da susto con aquello de los derechos de autor, las gracias a Leo todo el reconocimiento, del talento de su letra, de su composición y de esta canción para decirle a todos nuestros hijos que ellos son nuestra Navidad, tú eres mi Navidad gracias a todos por acompañarnos hasta esta época del año, feliz Navidad para todos, hoy hablamos de la educación alternativa y aquí está nuestra vida real y así como empezamos con familias en nuestro video de Navidad pues tenemos nuestra vida real, una familia completa conformada por Jessica Carvajal y Gustavo Arias madres, padres de Ismael Arias y de Guadalupe bienvenidos a nuestro paso a paso ¿cómo están? mucho gusto Leonardo, muchas gracias buenas tardes bienvenidos, gracias por estar acá en nuestro set feliz Navidad que rico tenerlos acá para que nos cuenten de esta experiencia que han decidido emprender con sus hijos Guadalupe, ¿cuándo va? yo no voy a... a con los dados no está jugando es que esa educación pues ya les enseña así ya va en el número 4 ya Guadalupe por allá con el dado gracias por estar acá, bienvenidos queremos que nos compartan un poco la historia de cómo decidieron emprender este método y este estilo de educación para sus hijos por qué tomaron la decisión y cómo ha sido la experiencia es un camino desde la gestación desde que empezó la gestación de Ismael empezando porque no quería porque no quería ella quiere jugar ella quiere jugar desde la gestación de Ismael pensando todavía estaba elaborando cómo quería estar con él todo el tiempo tener una lactancia prolongada entonces fuimos a visitar varios colegios pero ninguno como que nos llenaba completamente entonces después dijimos no por el momento no guarderías por el momento no sala cunas sí está jugando con la pelota sí entonces fuimos empezando de pronto Ismael me vinculó mucho con el tema de lectura de llevarlo a la biblioteca y de leerle y leerle porque no fue un método que yo hubiera aplicado ni nada un día Ismael íbamos para una clase en Confama de los intereses que él me iba mostrando de su clase de pintura de música íbamos para la clase y él me dijo mami ahí dice próxima estación Prado y yo ahí ya sabes leer que susto y yo ahí tú ya sabes leer ya juntas todas esas sílabas y fue una cosa así natural y espontánea muy natural que yo no tuve que decirle la M con la A suena así no entonces yo dije bueno si mi acompañamiento sirvió para esto pues sigamos sigamos adelante entonces empecé a ingresar a Facebook a ver qué había qué había en el medio encontré Homeschooling Antioquia y a través de Homeschooling Antioquia encontré a Living Learning y empezamos a ir a las actividades ha sido una experiencia muy linda de vivir con él el conocimiento como tú lo decías en la introducción con la experiencia hemos ido al exploratorio al planetario al jardín botánico y haciendo haciendo Ismael aprende y con las cosas que más le interesan por ejemplo hace poco un primo estaba está incursionando en el tema de hacer empresa con perfumes y a Ismael le gustan mucho las velas y los perfumes y nos fuimos a que él le diera una clase de cómo hacía la extracción de la esencia la disfrutó muchísimo y aprendió bastante tú lo hiciste tú lo hiciste Ismael yo quiero hacer tengo que hacer esta pregunta tú estudias sí yo estudio pero en la casa yo no estoy en colegio ah entonces ¿cómo se llama tu colegio? educación en casa educación en casa ¿y en qué año estás? ¿en qué año? sí ¿en qué grado estás de colegio? yo no estudio en colegio no estudias en colegio ¿y cómo me llamas tu profe? pues mi mamá y mi papá te interrumpí me ibas a contar otra cosa cuando te interrumpí ¿cierto? que tú estudiabas hacías educación en casa y te gusta esa educación en casa ¿cuál es tu materia favorita Ismael? mi materia favorita ¿de qué es lo que más te gusta aprender? pues a mí me gusta más aprender de los deportes y de todas esas actividades a las que te llevan tus papás para que vayas aprendiendo ¿cuál ha sido tu favorita? ¿cuál ha sido el lugar que más te ha impactado y llamado la atención? pues cuando voy pues al exploratorio lo que más me gusta es el parque explora ese es tu favorito el parque explora y tú nos puedes contar cómo se hacen los perfumes sí a ver yo quiero escuchar esa historia bueno entonces se se saca de de unas hojas el extracto con con una olla a presión con con un envase de vidrio y un pitillito un condensador y eso poco a poco se le va sacando y ahí se forma el aceite esencial y ya se le echa y se le ponen otros olores y ya se queda el perfume y queda el perfume yo la palabra condensador la vine a aprender la semana pasada yo a los seis años no hubiera dicho condensador jamás en la vida de pronto leche condensada de pronto sí pero qué bien qué bien Ismael felicitaciones Gustavo cómo ha sido el proceso de asimilar un poco esta elección de renunciar tal vez a lo culturalmente instaurado de ir a una guardería luego a un colegio someterse al método tradicional de educación y emprender esta aventura como sin mayores expectativas porque así es que siento que lo están viviendo sí es una aventura pues que quisimos arriesgarnos para para no escolarizarle el niño y que esté con el apoyo y la compañía siempre de la mamá y pues vemos que el resultado ha sido muy bueno pues nos gusta mucho la personalidad de él que aprende muy fácil y se relaciona muy bien con las personas porque hay gente que dice que si el niño que cómo va a socializar y todo eso y pues con las actividades de los grupos claramente problemas de socialización no tiene ni de timidez ni de pena ni nada de eso parecido muy espontáneo y pues es muy chévere me ha gustado mucho Jessica cómo fue manejar un poco el tema de Ismael con el nacimiento y la llegada de Guadalupe tenerlos a los dos en la casa estar a la vez atendiendo estas necesidades con las que llega un bebé que son todas las del mundo y tener que atender pues digamos la escolaridad entre comillas de Ismael es retador es exigente pero es la vida la vida la vida es eso queríamos un segundo hijo habíamos tenido una pérdida antes de Guadalupe aún así insistimos en tener un nuevo embarazo y bueno llegó Guadalupe lo llegó con toda y es llena de energía ella es ella es vital ella es enérgica ella es cargada de un montón de cosas positivas entonces si es demandante es exigente pero creo que hay que llenarse mucho de amor adentro para poderles transmitir a ellos calma seguridad eso siento yo que ha sido también educarme a mí misma educarme en tener paciencia en escuchar sus necesidades para poderlas resolver por lo que decía Gustavo Jessica tú eres como la que está encargada en casa de esta educación de este plan ¿cómo es la dinámica familiar? porque muchos días no, a mí escasamente me da el tiempo para arreglarlos y hacerles de comer para ponerme a educarlos para estar pendiente de todo ¿cómo planeas ese día? bueno algunas veces las cosas salen según lo planeado otras veces no otras veces es muy libre somos los dos porque Gustavo es un apoyo incondicional no solamente desde el aspecto económico sino que él llama que necesitas hace falta algo en casa entonces es un apoyo de los dos y él también hace actividades con Ismael con Guadalupe comparte tiempo con Ismael comparte tiempo con Guadalupe es importante tiempo a solas de los hijos con cada uno eso es algo que también hemos aprendido y Ismael a veces se va a trabajar con el papá pues claro ayer por ejemplo se fue le encanta y eso también es un momento de aprendizaje como el papá genera dinero de una manera honesta él ve como lo hace ve como se relaciona con las personas entonces es un apoyo de todos en la familia ustedes empezaron haciendo esto como de una manera muy empírica casi sin haberse lo propuesto ni haber pensado en qué modelo educativo elegir algún día para su hijo pero luego te encontraste con una serie de instituciones dedicadas a escolarizar o más bien a acompañar a los niños bajo este método en su proceso de educación que has aprendido del método ya un poco más regularizado institucionalizado cómo se ejecuta cómo van avanzando qué va pasando en la vida de Ismael por ejemplo lo que yo he visto es que es muy variable depende de cada familia cada familia va tomando sus decisiones pero yo he leído sobre la constitución sé que hay posibilidad de validarlo igual Ismael apenas está en seis años cierto si estuviera como en grado escolar entonces estaría de pronto terminando un transición o algo así bueno entonces nuestra legislación permite que si tú validas si fuera el caso si él quisiera llegar a la universidad podría validar sus conocimientos o prepararse para validar en su momento el bachillerato y presentarse a una universidad si ese fuera el caso pero yo no sé cuál es el futuro cuál es el futuro pero en ese caso Ismael él ha mostrado intereses por los deportes es decisión de cada uno así es ¿a ti te gustaría entrar a un colegio? no tampoco es necesario a mí me gustaría seguir en la educación en casa ¿te gusta la educación en casa? eso sí ¿qué te gusta la educación en casa además de que no tienes que madrugar? pues que voy a muchas actividades y que estoy más tiempo con mis papás ¿cómo planean los días? las actividades por ejemplo o las temáticas o cómo van desarrollando y expandiendo sus conocimientos de una manera organizada con Ismael estoy constantemente validando lo que le gusta qué actividades desea hacer o de cuáles está cansado o si quiere continuar en algo por ejemplo en este momento él me ha dicho que está claro que quiere seguir en fútbol y en artes marciales que le gusta porque le encantan los deportes que le gusta mucho ir a las actividades de living las actividades de living son variadas me gusta mucho el tema ecológico que hacemos huerta que vamos a la biblioteca del jardín botánico entonces hay un complemento de todos esos temas entonces tenemos digamos que una rutina con las clases que él va tomando ¿cierto? eso va instaurando como una rutina en la semana pero también hay espacios libres porque de pronto miramos la ciudad ¿qué hay para hacer hoy? ah bueno entonces hay un festival de teatro ¿te gustaría ir? lo valido con él y miramos si el tiempo nos da si podemos hacerlo si no interfiere con otra de sus clases y vamos así no planean no planean estructuralmente el contenido de aprendizaje es decir ustedes van a dejarse sorprender a ver qué trae el evento para enseñarles o la experiencia para enseñarles no van ya previamente como dispuestos a aprender X o Y cosa ¿se dejan sorprender? ¿así funciona? en nuestro caso depende de la actividad o sea es muy variable cuando por ejemplo hace poco fuimos a la exposición del cuerpo humano en vivo en bigado entonces sí días previos le empecé a mostrar videos le empecé a leer le mostraba el rompecabezas del cuerpo humano y lo fui preparando para eso para que él mostrara interés en esa exposición sobre el cuerpo humano y ya cuando llegó allá entonces veía el hígado los pulmones el corazón y lo estaba viviendo esa exposición fue muy enriquecedora entonces depende como de cada actividad cuando tenemos clases yo me he vinculado mucho con Confama con sus contenidos con lo que ofrece a nivel de educación no continua y miramos los temas que temas ofrece Confama que tiene la clase de inglés entonces que temática vas a ver en la clase de inglés y miramos leemos prestamos un libro en la biblioteca con respecto a ese tema pero es muy guiado por lo que él va diciendo yo deseo eso yo quiero eso quiero aprender de esto a veces una simple pregunta como que diga que alguien tenía hipoglicemia o que alguien tiene tal situación de enfermedad entonces me dice mami eso que es entonces eso implica hablar de la sangre de la sangre del cuerpo de la alimentación de los excesos entonces abarcas un mundo con una sola pregunta ventanas de oportunidad todas exploradas y aprovechadas bajo este método de educación experiencial educación en casa yo quisiera que Ismael nos contara si has pensado que te gustaría hacer cuando seas grande bueno a mí me gustaría hacer muchas cosas como bombero veterinario que es un veterinario veterinario es el médico de los animales ah ok también médico normal me gustaría y yo voy a tener una flota de buses ah si te encantan los buses ok si es que me gustan mucho los jarros ahí está bueno Ismael pues muchas gracias por estar con nosotros claramente no creo que vaya como quedado en cuanto al sistema educativo ni a los contenidos ni a los conocimientos y eso pues se nota es un método además bastante demandante eso si pues hay que decirlo requiere compromiso dedicación disposición y disponibilidad permanente diría yo pues aprovechar todas estas ventanas de oportunidad que nosotros a veces en el día a día desperdiciamos porque no estamos en función de descargamos tal vez la educación en el colegio y nosotros nos dedicamos a otras cosas que también hacen parte de la maternidad pero a quienes damos mayor prioridad muchas gracias por estar con nosotros por presentarnos esta alternativa a Ismael muchas gracias por sus conocimientos ha sido un placer conversar con ustedes nos vamos a ir a nuestra primera pausa Leo pero ya volvemos porque vendrá la experta a explicarnos más en detalle en qué consiste el método cómo se ejecuta cómo se avala qué pasa con estos procesos de socialización que es muchas veces los grandes temores de los padres en fin hablaremos acá con la experta ya volvemos vamos con nuestro dato en paso a paso el dato que hoy nos dice son muchas las razones por las que los padres deciden educar a sus hijos en casa en academias con apoyos externos o bien en la naturaleza aunque la principal razón es la de estar en desacuerdo con el modelo tradicional de enseñanza que se oferta en el sistema educativo apostando por una forma de aprendizaje innovadora ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso a paso a paso Con David, Matías y Celeste Volvemos a nuestro paso a paso Este es Mamaraz y ustedes pueden enviar sus videos Fotografías, grandes citas, pequeñitas A nuestro correo Paso a paso arroba telemedellin.tv La línea está abierta Hoy hablamos de educación alternativa Educación experiencial, educación en casa 268-6033 Y ya están con nosotros las expertas En paso a paso Dos mamás, educadoras alternativas Están con nosotros Victoria Méndez, educadora alternativa Abogada, mamá de Juan Esteban De 9 años, bienvenida a nuestro paso a paso Victoria y Mónica Cardona Mónica también Administradora, mamá de Jerónimo De 11 años, de Manuela, de Valentina Y de Luis Guillermo, muchas gracias por estar aquí Con nosotros. A ustedes por la invitación Bueno, ustedes vienen de Living Learning ¿Cierto? Además, ¿qué es eso? De lo que nos han estado aquí mencionando Que desconocemos quienes no estamos en el medio Bueno, Living es una comunidad Donde nos reunimos personas Que tenemos este tipo de educación No escolarizada tradicionalmente La idea es crear una red como de apoyo Tanto de niños como de padres Donde podamos No solamente hacer actividades pedagógicas Sino también generar un proceso De conocimiento De amistad De compartir Como una tribu Exactamente Pero también, obviamente Nos interesa mucho Que la experiencia sea vivencial Y para eso Nos tomamos los escenarios Que nos ofrece Toda la ciudad Y el área metropolitana Y desde ahí Hacemos otro tipo De educación ¿Una tribu en Medellín Que cuenta ya con cuántas familias Haciendo parte de esa tribu? Pues tenemos aproximadamente Unas 15 familias Bueno Para que partamos De la misma base ¿Qué es? ¿Y cómo se ejecuta? ¿Cómo se hace? ¿Se desarrolla? Esto de la educación alternativa Bueno Primero Ese nombre que tú dices Es excelente Porque ahí hay como una cosa Y es que Se habla mucho Del término Educación en casa O el niño es educado en casa Entonces la gente Piensa en un niño Sentado en el comedor de la casa Con el computador Y con el papalado Lleno de libros Y tablero Y eso no es O sea Educados en casa Somos todos Porque todos nuestros padres Nos educaron Nos enseñaron Como las habilidades básicas Para la vida Es una educación alternativa Porque son niños Que no están escolarizados En el colegio presencial Sin embargo Muchos de nuestros niños De nuestra comunidad Trabajan con plataformas virtuales Que son unos colegios Virtuales Que tienen contenidos Que ellos siguen Y complementan Con las actividades Que hacemos en grupos Como Lini Pero esto De la educación en casa Parte básicamente De la traducción exacta Del término Esto se originó Por allá en Estados Unidos Y es homeschooling Que es educación en casa Es su traducción literaria Que ha expandido Y se ha abierto A llevar esta educación Más allá De las puertas de la casa Como a recorrer Por ejemplo Estos escenarios De la ciudad ¿Qué hace que ustedes Piensen en crear Una comunidad Incluso en educar A sus hijos De esta forma? Bueno Es importante recordar Que en el colegio También se viven Experiencias De amistad De conocimiento De compartir De jugar con otros De tener un grupo Con el que yo Tenga intereses comunes O desarrolle Actividades comunes Y muchas veces Cuando uno decide Trasladar la educación A la familia O a la casa A veces Es un poco más complicado Conseguir esos escenarios Entonces Parte de nuestro interés No es el principal Pero es muy importante Es que los niños Desarrollen esos lazos De amistad Desarrollen esos lazos De camaradería Que incluso Encuentren intereses En común Con aquellos amigos Que No sé A mí me gusta pintar A mí me gusta el deporte Y así Van encontrando también Intereses en común Que pueden desarrollar Más adelante O dentro de la misma comunidad General esa socialización Que es la preocupación De muchos padres Que porque no los tienen En un colegio regular Dicen Es que mi niño Va a estar solito En la casa Exactamente La socialización Es un tema Que preocupa muchísimo Cuando uno Empieza A plantearse La posibilidad De hacer Educación No tradicional En una escuela Pues presencial Y es algo Que también Nos motiva mucho Que no se pierda Nunca Esa experiencia De compartir Pero ya no es Una socialización Centralizada En mi grupo Del salón O en mi colegio Sino es mucho Más amplia ¿Cómo ha sido Esa experiencia Vista en términos De expectativa Versus realidad Es decir Una cosa Me imagino Lo que se imaginaban Era llevar a cabo Este método Con los hijos Y otra bien distinta Y bien retadora Ha de haber sido Empezar a recorrer Este camino ¿Cuáles son esos Grandes retos Que plantea La educación en casa? Pues lo más difícil Es empezar Porque nosotros Estamos muy escolarizados Nuestra mente De padres Está muy escolarizada Tanto que por ejemplo En mi caso O en nuestro caso Familiar Cuando empezamos Con Jerónimo Pensamos En un espacio Que fuera Con el tablero Con los libros Y hasta De pronto Que tuviera Una camiseta Con el logo El colegio Para que él se sintiera O sea Trasladar la escuela Al comedor De mi casa Eso es lo más difícil Empezar Requiere mucho Acompañamiento Tiempo Eso Estar ahí Entonces al principio Uno si puede sentir Como Uy yo creo que Metí la pata Este pelado Si yo no estoy al lado No funciona Pero ellos Van desarrollando Habilidades Van aprendiendo A conocer Sus capacidades Van empezando Y los papás También Nos vamos como Relajando un poco más Conociendo más el tema Y lo que hablaba Jessica ahora Aprendiendo Identificar las necesidades Los gustos De nuestros hijos Y a soltarnos Un poquito Y a soltarlos a ellos Y a dejarlos ir Por el camino De lo que quieres Tú has tenido Mónica Digamos Las dos experiencias De tener hijos Escolarizados En colegios regulares Y tener a Jerónimo Haciendo esa educación En casa ¿Qué diferencias ves En los resultados Con ellos De Jerónimo En esa experiencia Ventajas Exacto Bueno Hay una diferencia básica Y es Lo que decías tú ahora Uno está enseñado A mandar sus hijos Al colegio A que le enseñen Y uno se dedica A otras cosas Que son muy válidas Que son necesarias Para el hogar Al trabajo A tareas del hogar Por ejemplo Yo que tuve cuatro hijos Entonces pues A criarlos más chiquitos Pero digamos Que esa responsabilidad De educar Se la da a otro Y como le entregan Las notas Y le dicen Que va muy bien Entonces uno ni sabe El hijo Que está aprendiendo En el momento real ¿Qué tanto sabe? Con Luis Guillermo Que es uno de mis hijos Que ahora tiene 17 Cuando estaba por allá Por los 14 Él era nadador Y necesitaba Más espacio Para el entrenamiento Y lo llevamos Al colegio virtual Pero finalmente Él no se adaptó Estuvo unos pocos meses Y se tuvo que volver Al colegio presencial Y no se adaptó Porque no sabía Utilizar bien este método Que nunca te pregunta ¿Qué es? ¿En qué fecha? ¿Quién lo hizo? Sino ¿Qué opinas tú? ¿Cómo te parece esto? O sea ¿Yo qué pienso? Y estaba muy condicionado Ya como por el sistema educativo Y no pudo adaptarse Entonces veo que Que existe eso Desventaja O sea Comparativamente Que cuando llevan Mucho tiempo Escolarizados Me parece que es difícil Empezar este sistema Ventajas muchas No hay que madrugar Se puede planear O no planear Como les decía ahora Jessica Por ejemplo Con los que son más grandecitos Existe un poquito más De planeación Pero hay muchas formas De llevar este tipo De educación Hay unas familias Que son un schooling Ellos lo hacen Sin planeación Lo que el niño Vaya queriendo Por donde vaya queriendo ir Los intereses Lo que quiera aprender Hay otras familias Como las de nuestra comunidad Que si pensamos Que debe haber un poco De planeación No tanto de planeación Sino de dirigir el niño Lograr ver sus intereses Que quiere Pero acompañarlo Y llevarlo un poquito O sea Que no sea tan como Lo que nos traiga el día Sino como Como Nos lo expresaron ahora Vamos a ir A ver a Bodis Entonces vamos a enseñarles Antes sobre el cuerpo humano Para que realmente Utilice bien los recursos Pero ventajas todas El acompañamiento familiar La relación con los padres Es distinto La parte de la socialización Es excelente Porque son niños Que siempre hablan Con niños más pequeños De su misma edad Con adultos Es muy retador Para uno como padre Yo decía ahora Pues yo de verdad No sé dividir No es charlando No sé dividir Cómo llegar Por ejemplo A esos grados mayores Donde las exigencias Cada vez Se van volviendo A su vez mayores Sí Es bastante retador Porque realmente Cuando uno va dejando El colegio Y todas las etapas Escolares detrás Va olvidando Muchos conocimientos Que por la Por la profesión O por lo que uno Se ha dedicado a hacer Después Y ni siquiera por eso Yo creo que también Tiene que ver Por como lo aprendimos También De memoria No fue bajo la experiencia Que es una de las grandes Críticas al sistema Así es Pero es increíble Que por lo menos Yo lo asumo Como una forma De volver a aprender Pero de una forma diferente Porque ya Lo veo desde otra perspectiva Entonces sí Recuerdo el conocimiento Pero ya lo aplico A mi manera Y no como me lo enseñaron A mí Es bastante interesante Hacer el ejercicio Además Si es retador Claro Porque le impone A uno Una necesidad De volver A conocer el tema De volver a tratarlo Pero al mismo tiempo Resulta muy gratificante Darse cuenta Que yo soy capaz De volver a asumir Esos conocimientos Y además Ayudarle a él A incorporarlos Cuando uno habla De este método Por lo menos A mí me pasó La primera vez Que lo escuché Mis grandes inquietudes Eran con respecto Tal vez un poco A la parte práctica Y teórica del asunto Es decir ¿Quién avala el método? ¿El niño cómo va avanzando Y cumpliendo Con esos requisitos Que luego le van a exigir Para ingresar a una universidad? ¿O cómo se va a volver Una persona profesional? ¿Cómo está homologado El modelo? Entremos a hablar Un poco de todo esto Bueno Hay varias maneras De hecho existe O sea Está tipificado en la ley Que una persona Que no asistió Por X o Y motivo Al colegio Puede acercarse A cualquier institución Pública o privada Y decir Señor rector Hágame el favor Y me hacen un examen Que yo quiero avalar Este año O sea Eso es en el papel En la práctica No es tan fácil Porque se llega A las instituciones Y los rectores Y los coordinadores Ni siquiera saben el tema Ah déjenos Nosotros miramos Pero hay algunas instituciones Que sí lo hacen Y de este lado Ustedes como papas Homeschoolers ¿Cómo van guiando Los contenidos? Es decir Ustedes como saben Para la edad del niño Que conocimientos Deberían ir desarrollando Para irlo guiando por ahí Bueno Ahí depende Lo que quiera cada familia Y lo que quiera el niño Por ejemplo Hay unas familias Que dicen No me interesa certificar No quiero avalar nada Yo le voy enseñando A mi hijo Tienen algunas guías Trabajan con ellas Y en el momento Que quieran certificar Pues preguntan En el colegio En qué conocimientos Más o menos debe tener Tiene tales y tales A mi hijo Más o menos O estará en tercero Y lo hacen avalar En ese grado Igual pasará Cuando lleguen Al momento de ingresar A la universidad Ahí hay algo diferente Entonces Esa es una forma Otra forma Es por ejemplo Los que están en plataforma Pues ellos van haciendo Año a año Y digamos que no tienen Como esa inquietud Bueno Uno puede certificar Quinto de primaria Con la edad Es decir Está en edad de quinto Los papás Que educamos A nuestros hijos Sabemos más o menos Como en qué Capacidad tienen De estar en qué grado Existen unas guías Fabulosas Del Ministerio de Educación Pero son Excelentes Completas Completas Buenas Fáciles Con unas temáticas Supremamente buenas ¿Qué hace uno Cuando llega A química Física? Sí Porque es que Uno ve ahí Y uno dice Él para la edad Que tiene Por la forma Que habla Se expresa Está sobrado Ya en esos niveles Superiores Entra uno a preocuparse Más por el tema De los contenidos Bueno Lo que pasa es que No todo el mundo Necesita saber Química y física Ahí tenemos otra cosa Pero por eso preguntaba yo Cuando uno hace El ICFES Yo tampoco sabía Química y física Pero me tocaba Responder a la Chiripa ABCOD Entonces miren Les voy a contar El caso De uno grande Que ya está en la universidad Que siempre fue músico Y se dedicó al piano Y a los idiomas Porque quería aprender Y de hecho Hablaba tres idiomas Y era dedicado al piano Tenía unas bases De matemática Algo pues como Muy pequeño Es decir que uno Puede partir De la base Que este método De educación Está absolutamente Orientado Por Asia Y desde las Inteligencias Múltiples Sí Entonces llegó El momento En que este chico Dijo Yo quiero ir A la universidad Quiero estudiar música Pero en la universidad Entonces la mamá Le dijo Bueno si tú quieres Te tienes que preparar Certificarte en once Presentar un ICFES Todo eso Para poder pasar A la universidad Y el pelado Se dedicó Todo ese año A prepararse Con pre-ICFES Pre-universitario Pasó su examen Le dieron su título Pasó a la universidad Y estudiaste Domas, remas, mi Sí Exactamente Muy bien Estas certificaciones Entonces no encuentran Ninguna restricción Cuando el chico Quiere llegar a hacerla En el papel Pero que pasa En la teoría Cuáles son las principales Dificultades Que ustedes como padres Encuentran Bueno, una de las Grandes dificultades Es que el muchacho Sea menor de 18 años Y diga Quiero certificar El bachillerato La ley no lo permite O sea, tiene que tener 18 años Para ser bachiller Bueno Y hay que buscar Como con lupa El colegio Que sí me permita Llegar a mi hijo A que presente el examen Y a que certifique Tercero de primaria Son pocos Existen Pero son pocos Sin embargo Ahora hay uno Fabuloso en Bello Que está haciendo Y tiene como ese renglón O sea, tiene presencial Tiene plataforma Y tiene algo Que lo llaman como Flexible Algo así Y les dan Un modelo mixto Un modelo mixto Un modelo mixto Y dice Venga por los módulos Lléveselos para su casa Pues se los mandan digitales Desarróllelos Usted con su hijo Y tráigamelo Yo le voy evaluando Entonces es como Ahora la gente Se está dando cuenta De que esto existe Que es real Que es grande Que no se puede Dejar pasar simplemente Y también se está Convirtiendo en un nicho Para los colegios Sí Muy bien Vamos a ir a la pausa Yo por hoy Les voy a pedir disculpas Me voy a despedir Debo ir Acudir ya mismo A la presentación final De Florencia Y donde no esté ahí Ustedes ya saben Como padres Lo que pasa Del lado de allá Y del lado de acá Es otra parte Del homeschooling Es otra parte Del homeschooling Los voy a dejar Con Leo Con las expertas Y tal vez con Jerónimo Que es un chico Que ya está más avanzado Estamos aquí hablando Que más o menos Iría en un grado quinto También para que nos cuente Un poco de su experiencia Ya viene Leo También a tratar temas Como bueno Y qué pasa Con el tiempo de los papás Cómo es un día De homeschooling Los papás están dedicados Exclusivamente a ello No hay tiempo Para trabajar Para hacer vueltas Para mercar O cómo funciona Todo esto Para quienes estén ahí Como en la duda De la balanza De qué método escoger Y considerando esta opción Como una del modelo educativo Para sus hijos Los dejo en buena compañía Yo por ahora me despido Nos vamos a la pausa Con la frase Y ya vuelven Ya no me incluyo Pero aquí estarán Nos vamos a la frase Que podría ser Uno de los principios De esta educación alternativa Dice Dime y lo olvido Enséñame y lo recuerdo Involúcrame y lo aprendo En Camín Franklin Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso Arrégate 1 2 3 Con Emanuel, Dilan y Samuel, volvemos a nuestro Paso a Paso. Ya están en nuestro mamarazo y ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso. Ya tenemos otro invitado, Jerónimo Zuleta, está con nosotros. Jero, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. ¿Cuántos años tienes, Jero? Once. Si yo te hago la misma pregunta que le hice a Imael, ¿en qué año estás? ¿Tú puedes decirme más o menos en qué grado estás de estudio? En quinto. En quinto año. Muy bien. Tú eres hijo de Mónica. Sí. Mónica y Victoria. Nuestro dato decía que muchas personas eligen esta educación alternativa por estar en desacuerdo con la educación tradicional. Yo quisiera preguntar, ¿cuáles son realmente las condiciones que deben darse para que una familia opte por este modelo de educación? ¿Qué debe tener en cuenta para decir, esta puede ser nuestra solución, esta puede ser la opción de educar a nuestros hijos? Bueno, hay varias formas o hay varios motivos por los cuales las personas llegan y toman la decisión de educar en casa. Una, evidentemente, es que el colegio, los contenidos o la forma de enseñar no llena las expectativas ni de la familia ni del niño. El niño no se siente motivado, no siente realmente que esté aprendiendo, se siente repitiendo muchas veces simplemente, no incorporando los conocimientos, porque finalmente algo que es totalmente cierto y es que la experiencia, el aprendizaje, el tocar, el hacer, ayuda a fijar los conocimientos y en la mayoría de los colegios el modelo educativo no permite que eso suceda. Pero también hay otras razones por las cuales las personas deciden hacer educación en casa. También hay razones religiosas, hay razones ya del tipo de crianza, o el solo hecho de yo querer involucrarme más en la vida de mi hijo y de saber realmente cuáles son sus intereses, cuáles son sus talentos, cuáles son sus aptitudes. Eso también me ayuda mucho como a determinar si es para mí o no es para mí este tipo de educación. Jero, tú tienes 11 años. Sí. Y estudiando en la casa tienes un horario de estudio, una rutina de estudio. ¿Cómo es un día de estudio tuyo, Jero? Porque, por ejemplo, los jueves, casi siempre, ya no, porque ya salimos, se puede decir que a vacaciones. Sí. Los jueves... Ya la mamá te va a salir a vacaciones. Sí. Uno, cuando la mamá es la profe, uno no le dice a la mamá, mami, también salir una semanita antes. No, porque la rutina es como muy... porque son cursos. Sí. Pero, por ejemplo, en Living ya tenemos el exploratorio, que son los días jueves, y vamos todos los días y cada día aprendemos cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, en Bodis nos enseñaron el cuerpo humano, cómo funcionaba, cuáles eran los órganos vitales, y así con muchas cosas más. Por ejemplo, fuimos a un curso del agua, ¿cierto? En EPM, cuando estábamos viendo el agua, cómo funcionaba, lo importante. Y aprendiste ese tema específicamente. Sí. Yo quería preguntar sobre eso. En Living Learning, ¿eso es lo que hacen como comunidad? Es decir, programan visitas a lugares específicos, determinados, y a partir de ahí, ¿se plantea qué? ¿Un módulo o una actividad con la que ellos aprenden algo? Bueno, nosotros empezamos este año, trajimos Living Learning, nació en Cali. Sí. Con una mujer espectacular, Marta Mosquera, es un proyecto súper lindo, y lo que decía ahora Victoria, simplemente es un grupo de padres que tenemos esta forma de educar y lo vamos a hacer en comunidad, porque nos parece que los lazos son importantes. En este año, nosotros empezamos a desarrollar un proyecto que se llama Planet Friends. Vale la cuña, el agradecimiento al Parque Explora, al exploratorio que nos abrieron el espacio para trabajar allá. Entonces, imagínense cómo es aprender en el Parque Explora. O sea, el Parque Explora es hoy un aliado en el que ustedes ya tienen un espacio reservado que es semanal. Sí, semanal. Pero para el año entrante, estamos estudiando la posibilidad de ampliarlo un poco más. Bueno, podemos contar con todos los recursos de ellos, nos acompañan, nos ayudan en todo lo que... Nos han dado la mano en todo. O sea, son unos aliados de este tipo de educación porque se parece mucho a lo que ellos hacen, que es aprender experimentando. Sí. Bueno. Entonces, tenemos un proyecto que se llama Planet Friends. Lo empezamos a desarrollar, pero como nosotros no tenemos camisa de fuerza, es un proyecto ambiental, está la parte del agua, de energías renovables, bueno, es muy grande. Pero, por ejemplo, uno de nuestros niños empezó a mostrar interés por otras culturas y nos metimos un tiempo en Egipto. Sí. Y terminamos en el Palacio Egipcio, escribiendo con jeroglíficos, eso lo hizo Victoria, que resultó experta en Egipto. Entonces, eso, o sea, vamos descubriendo todos los temas. Estábamos trabajando en el exploratorio y llegó una niña de Bogotá con la cianotipia. Ahí mismo nos sumergimos, ahí aprendimos una cantidad de cosas. Yo quería preguntar sobre eso, porque tal vez uno de los principios de esta educación también es ver, no vernos nosotros los padres únicamente como los educadores, sino ver a los hijos como educadores nuestros también. ¿Qué ha significado para ustedes esa experiencia? Porque si uno con los hijos en un colegio regular, pues vuelve y hace tareas, vuelve y repite años, aquí donde hay que proponer además y meterse en otros temas, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Qué ha significado para ustedes eso? Es una oportunidad de reaprender como hubiéramos querido aprender al principio. O sea, es un conocimiento lindo, pero visto con los ojos de un niño. Es muy bonita la experiencia. Sí, efectivamente, volvemos a aprender, pero de otra manera. Y una manera mucho más alegre, más didáctica, más real además. No ahí vamos a escribir en el cuaderno, sino vamos a vivirlo. Quien quiera pertenecer a esta comunidad, quien esté viendo el programa, tenga inquietudes sobre este tema de esta educación alternativa, puede comunicarse con ustedes, tener alguna asesoría de parte de ustedes, de acuerdo a la situación de la familia, los intereses de la familia. ¿Dónde pueden contactarse con ustedes también? Estamos como Libby Learning Medellín en Facebook y en Instagram. Nos pueden contactar, todo lo que hace Libby es gratuito. O sea, les asesoramos en lo que quieran, tomamos tinto si quieren, les contamos, les mostramos a nuestros niños toda la información que tenemos. Y bienvenidos todos los que quieran, nos buscan y nos pueden encontrar y participar en nuestra comunidad. Gero, ¿tú qué le dirías a los niños que nos están viendo en casa, que pueden pensar en que esta puede ser una opción de educarse en casa, ¿cómo es la experiencia? ¿Qué mensaje le darías a ellos? Que si quieren y las mamás tienen el tiempo y la disposición, lo hablen con ellas porque es una experiencia muy bonita de aprender y en lo personal a mí me gusta más que el colegio. ¿Te gusta más que el colegio? Por aquí está llegando Juan Esteban. Juan Esteban, entra, entra, entra para que despidas con nosotros el programa. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola. A ustedes, Gero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno. ¿Ves? Fui a Lego Fun Fest cuando iba a hacer la pijamada con Gero. Fui a hacer pijamada con Gero, eso hace parte también de las actividades que hacen. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este Paso a Paso. Mañana nos vemos con otro tema, mañana volverá Mónica con nosotros. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. Eso, nos vemos, diga, chao, chao. Chao. Ya, paso a paso, paso a paso. ¿Cierto? Ya. Chao. Chao. Gracias por ver el video.